Trata de no reírte. Equipo de Karol G, desmiente a Maduro. La música de nuestra artista nunca ha sido usada para propósitos políticos. Luego que Nicolás Maduro afirmara que la cantante colombiana Karol G le envió una canción para su campaña política de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, el equipo del artista le desmintió. No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol G ha enviado canciones para campañas. Respondieron enfáticamente el equipo de trabajo de la cantante colombiana al diario El Colombiano. Agregaron además que la música de Karol nunca ha sido usada con esos propósitos. Desmentimos esas aseveraciones. Durante un discurso de este petare, Maduro expresó, Karol G me mandó una canción para mi campaña y comentó que la pieza musical será estrenada en los próximos días, incluso mostró un paso de baile que tiene preparado. Mira, Chainsa y el baile, así lo mencionó. Sin palabras señores, el régimen se sigue burlando del pueblo.